Papá Francisco, me llamo Elvira. ¿Qué me queréis contar? En directo y desde el Vaticano, ante una invitación tan clara, los niños no dudaron en contarle. ¿Cómo utilizo la tecnología? La usan para vencer su discapacidad. Bauti no se separa de su tableta y a Alicia le encanta grabar con esta cámara. Pero tenía una pregunta. ¿A ti te gusta hacer fotos y luego descargarlas en el ordenador? Entre risas, el Papa Francisco confesó que era un tronco para la tecnología. ¿Querés que te diga la verdad? Yo soy un tronco con la máquina. Yo no sé manejar el ordenador. Qué vergüenza, ¿eh? Pocos lo dirían porque sin duda al Papa no le asusta la tecnología. Se ha hecho selfies con los jóvenes en sus viajes. Publica en Twitter y ha dicho incluso que Internet es un don de Dios porque hace posible el encuentro. Y así con las nuevas tecnologías se ha podido acercar a estos niños y compartir con ellos sus historias en un encuentro sí, virtual.